1 3 4 3 4 5 5 ¡Pas la chica, las ventanas de patria, patria, patria y la plantilla! ¡Patria! 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 ¡Pas abuelo! ¡Ricando! 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 ¡Arriba! 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 Vamos a los compañeros de Fute Flow! Javi, Javier, los queremos mucho! No me voy a la próxima, que Dios me lo bendiga Y que viva la soltería, carajo Es la rica de carnaval, que va en la tinta A los dedos de favorito Ay, no, 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 no Eso es Ay, no, 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 no